Música Esta mañana los melellenses han podido ver a grupos de miembros de la Cruz Roja recorriendo las calles de la ciudad informando sobre los riesgos que puede tener el sol durante el verano. Hemos salido con un grupo de voluntarios para informar a las personas que estén en la playa o que estén dando un paseo pues un poco eso de los riesgos que corren, que corremos y de unas pautas y recomendaciones que pueden seguir para evitar un golpe de calor o en fin, alguna situación que se pueda dar. Además de un folleto informativo también se ha dado crema solar y un aftersun. Hay personas que están bien concienciadas y hay otras que dicen yo me lo he hecho cuando me quema entera la piel y claro, le hemos estado informando y sobre todo con el aftersun, que no sabían qué era. Y hay que tener en cuenta que el calor afecta más a unos que a otros. Todas las personas tenemos que tener cuidado, pero luego hay perfiles más vulnerables como son personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de enfermedad. Aún así hay recomendaciones que todo tipo de personas han de seguir. Hay unas pautas, digamos, para toda la población que evitar, bueno conocemos ya, evitar un poco la exposición al sol en la hora donde hay mucho más calor y si tenemos que salir pues siempre en la sombra, estar muy bien hidratados porque los principales problemas son de insolación y de deshidratación. Bueno, pues usar gorras, usar siempre protección, no solo cuando voy a ir a la playa. Cuando salgo a la calle también estoy expuesta al sol. Parece fácil, pero hay incluso ciudadanos que lo hacen más complicado. Me impresiona que se echan aceite para quemarse.